El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Ocho de la mañana con cinco minutos, estamos ya en el tramo final de este espacio de noticias A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Hemos hablado el día de hoy sobre los temas de carácter político en nuestro comentario. Abordamos la situación del caso Zingue. Estuvimos también haciendo una breve, un breve análisis sobre lo que está pasando en la provincia de Carchi. Alertamos a nuestra audiencia. En Carchi hay dificultades. Hoy será el segundo día consecutivo de paralización por parte de las fuerzas vivas de ese sector del norte del país. Hemos conocido la propuesta del Tribunal Contencioso Electoral sobre la necesidad de reformar el Código de Democracia en lo referente al juzgamiento de delitos electorales. Y hoy vamos a tener a esta hora la entrevista que quedó pendiente el día ayer, que es un tema sobre el cual evidentemente apelamos a la necesidad de la memoria colectiva. No solamente de los periodistas, sino también de los ciudadanos. Desde nuestra condición de comunicadores, a lo largo de todos estos meses, hemos procurado mantener viva en la memoria de nuestra audiencia los hechos derivados de la situación en la frontera norte, una situación muy compleja, una situación que derivó en un atentado a un cuartel de policía en el sector de San Lorenzo, el secuestro de un equipo de periodistas, de trabajadores de la comunicación de diario El Comercio, los tres colegas secuestrados y luego asesinados. Oscar, Efraín Villasís y Cati Vanessa, quienes también fueron secuestrados, oriundos de Santo Domingo de los Sáchiras, fueron secuestrados y asesinados, y obviamente militares que en caliente igualmente perdieron la vida. Sobre esto, hoy, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, se efectuará la presentación del libro denominado Viajes sin Regreso, que es el libro que tenemos acá, que muy gentilmente nos han hecho llegar, el Contratulo ya avanzó en la lectura de este material periodístico. Ya lo terminé ayer en la noche. Ah, ya lo terminaste. Entonces, ya me lo puedes dar hoy día. Sí, sí, ya puedo leerlo. Ya puedo leerlo hoy. Le di prioridad al Contratulo para que lo lea. Historia íntima del asesinato de tres periodistas ecuatorianos en Colombia, varios autores, editado por Planeta, Editorial El Planeta. Es un documento de gran valor periodístico sobre el que vamos a conversar con Marisol Borja. Bienvenida, colega y amiga. Qué gusto. Bienvenida, Sol. ¿Cómo estás? Muchas gracias, chicos. Un gusto estar con ustedes. ¿Tú eres una de las autoras de este documento? Sí. ¿Ya? Cuéntanos detalles. ¿Con qué nos encontramos aquí? Sí. Bueno, la idea de hacer este documento salió a raíz de la investigación frontera cautiva, que hoy está nominada a los premios Gabriel García Márquez. Está entre los tres finalistas, los premios más prestigiosos de la región. Por cierto, felicitaciones por eso. Gracias. Me asumo. Gracias. Y a raíz de que surgió esta investigación y se publicó en octubre el año anterior, decidimos ampliarlo en un libro en el que se pueda un poco agregar todo lo que había quedado por fuera de la investigación y ampliar un poco el contexto del tema de la frontera. Lo que tratamos de hacer, no solamente es ahondar un poco más en lo que ocurrió con los colegas, sino también explicar qué pasa en la frontera y a raíz de qué es que empieza este conflicto que se hace más visible con el secuestro y asesinato de los tres colegas del comercio. Hay un tema, Sol, que yo lo relaciono, digamos, de inmediato, tanto con el texto de Rehenes, de la María Belén y del Arturo, como con el de ustedes, la investigación que han hecho, y además con los testimonios de los familiares. Algo que nos dijo Yadira Huagallo acá, en una de las tantas entrevistas que hicimos con Eda. Las advertencias que hace Huacho y el Frente Oliver Sinisterra empiezan a finales del 2017, sin embargo, nunca hubo la integración de un comité de crisis, a pesar de que esas eran las sugerencias de quien se había convertido a la época en el interlocutor de Huacho. Entonces, desde el primer momento, digamos, hasta el último y quizás hasta hoy, vemos que no hubo jamás una política clara sobre el manejo del tema de la seguridad. Sí, de hecho, esa es una de las interrogantes que ha quedado, porque no ha habido una respuesta de por qué nadie se hizo cargo de estas advertencias que vinieron muchos meses antes de que esto ocurriera. Esto ya podría haber sido un indicio para las autoridades para evaluar y tomar otras medidas que podrían haber quizá incluso evitado este desenlace fatal. Como tú bien dices, y además la Fiscalía no ha tomado las medidas necesarias, ha sido una investigación que además, según nos han dicho los familiares, está estancada desde mayo de este año, no ha avanzado desde mayo de este año, y no hay estas responsabilidades de las autoridades. Si bien se detuvo algunos de los implicados y vinculados al grupo del Huacho, las autoridades siguen sin ser responsabilizadas quizá en el nivel en el que debieron haber sido. Ayer conversábamos con el contartulio sobre algunos episodios que siguen dejando dudas, ¿no? Y uno de esos por ejemplo es, ¿por qué les dejan pasar en ese control, en mataje? ¿Quién estaba a cargo? Había un oficial, el libro que ustedes escriben relata que no, que estaba probablemente un cabo, un sargento, qué sé yo, pero que no había un oficial que esté permanente evaluando cuáles eran las condiciones de seguridad y les dejan pasar. Lo otro, aquella publicación de Diario El Tiempo y de los medios colombianos que hablan de la liberación y cómo Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, se convierte en la fuente y claro, los periodistas confiados en lo que decía el ministro de Defensa de Colombia publican aquello. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Por qué se truncó ese proceso de liberación? O sea, hay un montón de dudas que todavía están ahí sobre las cuales no hay certezas. De hecho, para nosotros es complicado periodísticamente despejar todas estas dudas. Hemos tratado de ahondar lo más posible y sobre todo que sirva de documento para que la Fiscalía, tanto de Ecuador como Colombia, indaguen más. Y si tú ves dentro del libro, hay algunas observaciones que hace ya el equipo especial de seguimiento de la CIDH sobre estos temas, ¿no? Como un llamado de atención a los estados de que no han indagado suficientemente en estas preguntas que Alexis plantea y que además son preguntas que no solamente deberíamos hacernos los periodistas, sino los ciudadanos, porque el hecho de matar periodistas significa matar tu derecho a estar informada. Entonces, hoy cada vez es más complicado la gente que quiere ir a la frontera porque ningún periodista quiere que lo secuestren, ningún periodista quiere que lo maten y todavía no existe esas garantías para poder regresar y sigue siendo una zona silenciada. Pero esas interrogantes siguen siendo eso, interrogantes, no han tenido respuestas hasta el momento. En el libro no encontramos respuesta todavía sobre eso. No, hay algunas cosas que no se logra tener respuestas porque hay demasiadas contradicciones. ¿Qué por ejemplo? En las fuentes, por ejemplo, de la Fiscalía. Habíamos logrado reconstruir el tema del asesinato, cómo ellos habían sido supuestamente asesinados y cómo se habían movido de un sitio a otro en la zona de frontera según los testimonios de las personas involucradas. Ahora, la Fiscalía de Colombia y el equipo de cimiento a la CIDH le reclama un poco a la Fiscalía diciendo no han reconstruido lo suficientemente bien. Si bien hay unos testimonios, cuando ellos se van a la zona de frontera, el equipo de la CIDH, se da cuenta de que los tiempos no coinciden. Entonces, si se fueron del punto A al punto B, no pudo haberse demorado tan pocos días y no debieron ser más días. Entonces, como que algo no termina de cerrar ahí. Entonces, tú te basas en la información de la Fiscalía, pero si la Fiscalía no indaga lo suficiente, hay que seguirle exigiendo que continúe esta investigación y que busque las aristas que han quedado quizá vacías en ese espacio. Me deja profundamente, digo, preocupado y decepcionado que un caso tan grave como este, que además no incluye solamente a los tres colegas del comercio, sino también a los asesinatos posteriores de Oscar y Katy, está estancado. ¿Por qué? Porque además, digo, hay testimonios, y lo que decía Sol hace un momento, es algo que además nos consta a nosotros, hay testimonios de los propios funcionarios de la época del gobierno de Moreno, que se contradecían unos de otros y entre los mismos. Es decir, públicamente salieron en ruedas de prensa a decir que no había un proceso de negociación, cuando Puertas de Adentro sí había un proceso de negociación. En Código Vidrio se publica un video que supuestamente es del mismo día en que le secuestran a los tres colegas, pero que nunca les enseñaron a los familiares en el comité de crisis. O sea, una serie de mentiras, de engaños. Finalmente, con todo eso, Sol, y tomando en cuenta que además de aquella cita en Washington que ustedes relatan muy bien, que es donde prácticamente se rompe ya la relación de la familia con el gobierno nacional y con las autoridades, no solo del gobierno, sino del Estado, Procuraduría, una de ellas, ¿algún rato van a poder saber la verdad o no? Es que esa es la demanda y de hecho el poder ampliar este libro y el poder seguir discutiendo este tema. Yo mencionaba al inicio el tema de los premios, Gabo, porque es importante que este tema esté en la región. Ahora, la próxima semana, se reúnen ahí todos los finalistas y van periodistas de varios países de América Latina, de España, de Portugal incluso, para poder como estar presentes en este festival, pero también intercambiar experiencias periodísticas, y es importante que este tema se vuelva a poner en la región, porque es un tema, como bien dice Alexis, que no atañe solamente a los periodistas, a veces la gente dice, ay, pero tanta importancia que le dan a los periodistas. Claro, hay gente que dice, ¿por qué no incluyen también a Oscar y a Katy, de los cuales muy poco se habla? Pero es que sí, el hecho de hablar sobre lo que pasa en la frontera incluye, abarca lo que pasó con ellos, porque tú partes de un hecho que es matar periodistas, no es matar al ser humano, es matar a la información, matar la posibilidad de estar informado, y eso a quienes más afecta es a los ciudadanos. Regreso con este tema porque quizá no tenemos clara los ciudadanos, la magnitud de lo que significa intentar silenciar periodistas, eso es un mensaje a la sociedad de decir, esto no quiero que se entere, esto acá está prohibido para ustedes. Ahora, yo tengo una duda ahí sobre lo que pasó en ese entonces, lo que pasa hoy en día, porque son realidades muy distintas, o sea, ocurre todo este proceso de crisis entre noviembre y abril, entre noviembre del 2017 y abril del 2018 Sol, y después llegamos hasta el asesinato de Huacho en diciembre, y las cosas como que aparentemente vienen a normalizarse, entonces hay quienes se preguntan, y yo te consulto esto a ti, de si Huacho en realidad existió, ¿el tipo era ese mito de la zona de Mataje, de San Lorenzo, de Limones, de Esmeraldas y de Tumaco, o fue una ficción creada por dos estados? Es que ahí tú ves que Huacho en el libro, si tú has leído el libro, ves que Huacho puede ser cualquier persona que esté ahí, Huacho es un personaje que ahorita es Huacho, pero muere Huacho y cualquiera lo puede reemplazar por las condiciones de la zona, por las condiciones de abandono por parte de los dos estados, y por parte de la falta de responsabilidades de estos dos estados sobre lo que ocurre en la zona, entonces de alguna manera la muerte de Huacho, voy a poner bien entre comillas de esto, pero es duro porque termina siendo súper conveniente para los dos estados, porque finalmente nadie lo pudo interrogar, y nadie pudo saber cuál era la versión, y lo que hicieron mucho los estados ecuatorianos y colombianos fue decir, esto es un tema delincuencial, de narcotráfico, pero eso implica lavarte las manos como estado, y eso es algo que no puedes hacer, y eso es parte de las demandas que deberíamos tener nosotros hacer como periodistas y como ciudadanos, o sea, sí señores, pero que hay una responsabilidad estatal. Hubo complicidad, dices tú, de los dos estados, ¿no? Sí, sobre todo en estas omisiones y en estos silencios. Eso va a decir, ¿complicidad por acción o por omisión? Es que eso debería determinar la fiscalía, pero desde periodísticamente lo que tú puedes ver, por lo menos hay omisiones, por lo menos, y eso es súper claro, incluso lo que decía Alexis un momento, las declaraciones contradictorias, o los funcionarios que han dejado de ir a la fiscalía, o que no han querido entregar, no han dado la información suficiente ante las preguntas de la fiscalía. Contradicciones de las autoridades de Ecuador y también de las autoridades de Colombia, porque recordemos que Juan Manuel Santos, cuando hace el anuncio de la muerte ya de los colegas, él dice que fueron asesinados del lado de Ecuador. Sí. Y ellos fueron encontrados del lado de Colombia. El ministro, el ministro actual de defensa, Osvaldo Jarrín, él también hizo una declaración contradictoria ya en este, ya en este último periodo, o sea, después de que fue, salió Zambrano, que era el ministro que estaba a cargo en ese momento, vino él y en alguna rueda de prensa, él hizo también una declaración contradictoria que decía, me parece que era algo así como ellos fueron asesinados en Colombia y los familiares se preguntaban otra vez como, ¿qué es esto? Porque de nuevo, a pesar de que ya había pasado la crisis, vuelven a hacer declaraciones contradictorias y hay claras responsabilidades por parte de ambos estados. El acceso de ustedes en este trabajo periodístico investigativo a las fuentes oficiales, ¿qué tan complejo, qué tan complejo fue, hubo no apertura por parte de las autoridades? Eso sigue siendo creo que uno de los retos más grandes, porque en un primer momento, para la primera investigación, nosotros intentamos hablar con todos. Algunos nos hablaron off the record, otros no quisieron hablar. En Colombia la dificultad fue más o menos similar en ese sentido y nada, pues creo que esa es una de las pendientes y de las malas notas que tienen algunos funcionarios en cuanto a... ¿Trataron de hablar, por ejemplo, o hablaron con Patricio Zambrano, exministro de Defensa, con César Navas, exministro del Interior, con María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores? Con Navas y con Zambrano. Ellos sí les atendieron. Sí. María Fernanda. Con Zambrano tuvimos una reunión antes de que él se fuera. Ya. Sí, pudimos conversar con él, pero una entrevista oficial no se hizo, pudimos conversar. O sea, fue una conversación nomás, no fue una cosa, digamos, más formal, donde se pueda incluso tener documentación, mayores elementos de apoyo, que enriquezcan la investigación periodística. No, no, y con César Navas nos basamos básicamente en una entrevista que le había dado a Plan B, porque una de las de los medios que participó en la investigación, una de las periodistas que participó es de Plan B, entonces nos basamos en la entrevista que les había entregado a Plan B, porque ellos no querían hablar al respecto. El libro que recoge documentadamente un montón de información, sigue planteándose también una de las tantas dudas que queda es la de la fecha del asesinato de los colegas. No se puede establecer con exactitud, con precisión, en qué día es que fueron ejecutados. Sí, es que eso es de las observaciones que hace el equipo de seguimiento de la CIDH, por lo que les decía, porque no coinciden los tiempos con las distancias. Entonces, lo que originalmente se pudo, bueno, nosotros en nuestra investigación no planteamos nunca un día como tal, sino había como un rango de fechas. Me parece que en el libro de Arturo sí plantean. El 7 de abril. Sí, pero el equipo de seguimiento especial hace una observación justo sobre esa fecha, sobre decir, no es, no se puede plantear con certeza si es que, cuándo fue la fecha. ¿Cuánto tiempo les tomó la investigación, Sol, y finalmente concretar en el libro? Bueno, nosotros empezamos esta investigación en abril, justo después de que supimos que ellos habían sido asesinados, y la investigación periodística frontera cautiva salió en octubre del año anterior. ¿Cuántas personas conformaron el equipo? Veinte, más o menos, sí, entre Colombia, Ecuador y Francia. ¿Y en Colombia tuvieron acceso a información? ¿Pudieron conversar con funcionarios, desfuncionarios? Más o menos, más o menos. También el acceso fue un poco complicado para hacer este libro, sí hubo, se volvieron a hacer algunos intentos, se volvieron a revisar documentación de la fiscalía, e incluso hubo nuevos viajes a la frontera. También un poco para evaluar cómo seguía la situación un año después, y lo penoso es que un año y medio después, que las cosas no han cambiado mucho. Sí, igual. Sí. ¿Del lado ecuatoriano, ustedes pudieron hacer entrevistas con personal de la fiscalía o no? No. Entrevistas no. ¿No? No, entrevistas no. Acceso a ciertos documentos y sobre todo a información que nos, que pudimos obtener a raíz de conversaciones con los familiares, porque como el proceso todavía está en investigación, en teoría, porque como les digo, los familiares nos han dicho que desde mayo no ha avanzado. ¿El aporte más importante obtenido de los testimonios precisamente de gente como Ricardo, como Yadira, como el padre de Javier? Es difícil como catalogar una sola cosa de importante, porque tiene como tantas aristas de este tema y envuelve además un tema que para los periodistas ha sido como muy cercano y muy sensible por pensar además que cualquiera de nosotros que ha estado en frontera pudo haber estado involucrado, ¿no? Correcto. ¿Hoy la presentación a qué hora es? A las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito y el viernes desde Guayaquil dentro del marco de la Feria del Libro. Perfecto. Estamos pendientes, muchas felicitaciones en doble día, tanto por el libro, cuanto por la posibilidad de los premios Gabo, ¿ah? Gracias. Ustedes, tú solo, todo el equipo, ustedes representan una parte muy importante en el engranaje del periodismo serio en este país, y me parece que este es un documento muy valioso, que una vez que ya lo ha leído el contortulio, yo lo voy a leer desde esta noche. Viajes sin regreso, historia íntima del asesinato de tres periodistas ecuatorianos en Colombia, será presentado el día de hoy en el Centro Cultural Metropolitano. Tengo una pregunta de un oyente que nos dice, bueno, después de llegar al final, a la conclusión, ¿cuál es la hipótesis del asesinato? Tienen que comprar el libro para leer eso o meterse a la investigación de Frontera Cautiva. No voy a espoilear a los que no han leído. ¿Se puede determinar con precisión de si el equipo periodístico tenía, digamos, un contacto para llegar hasta Huacho? No, no se puede determinar con precisión, eso lo que se puede saber es que Javier estaba indagando ya en algunas pistas, en la investigación primera periodística, tanto como en el libro, ya se habla, por ejemplo, de que él sabía que existía este canal de comunicación que irónica y dolorosamente luego iba a servir para la negociación de su propia libertad. Entonces, a él, una alta fuente militar le había dicho que existe un canal de comunicación y eso puede haber servido para que sea una pista, pero no podemos determinar si es que él, no hay ningún indicio concreto que nos permita decir si había algo más. Sabíamos que estaba investigando por ese lado y que le interesaba el tema del narco y fronteras. Otro tema es por la distancia en la que se ejecutan los disparos, ellos mueren ejecutados, no mueren en un enfrentamiento en caliente o una persecución. Esta es una de las observaciones que hace la CIDH, porque en principio se pensaba que habían sido ejecutadas, sí, ejecutados los tres, pero la CIDH dice que a partir de ciertos indicios posteriores a la publicación de la investigación y cosas que van saliendo en la fiscalía, además porque esto se alimenta constantemente, no necesariamente es así. Y insta a los estados a que investiguen las fiscalías, sobre todo en este caso la de Colombia, pues eso ya es en territorio colombiano, investigue más sobre cómo fue la ejecución o cómo fueron asesinados. Te voy a poner en un, te voy a trasladar a un terreno incómodo. ¿Tú crees que el estado ecuatoriano y el gobierno de Moreno tienen responsabilidad en lo que ocurrió? Yo creo que los estados tienen posiblemente responsabilidad. No puedo decir con certeza porque no soy ni la fiscalía ni nada, pero desde una perspectiva periodística, sí creo que hay al menos, como decíamos en un momento, por omisiones y hay respuestas que todavía están pendientes ahí y que deberían ser dadas, que se debería indagar. Por ejemplo, el estado no se tomó en serio las recomendaciones del mayor saldumbide, por ejemplo, ¿no? Bueno. No se aceleró el proceso de negociación cuando Huacho les pedía la liberación de estos tres por los tres colegas. ¿Eso fue un tema muy burocrático al que le dieron muchas largas? La forma de negociación es un poco extraña porque tú notas en los chats cómo él se está alterando, cómo él está cada vez con menos paciencia. Si tú lees los chats y las respuestas son como sin medir la capacidad o la posibilidad de reacción que podría tener una persona en esas condiciones. O sea, no fue un negociador el que estuvo detrás. No, no, saldumbide sí, por la experiencia que tiene me parece que él sí, pero le quitan a él, le quitan a él exactamente, cambian de interlocutor y el otro se lo toma de una manera muy deportiva, ¿no? Bueno, una de las observaciones que hace el equipo de seguimiento de la CIDH es que la persona que estaba a cargo de la negociación tenía otras tareas a su cargo y que eso no le permitió concentrarse específicamente en la negociación y que ese es otro de los temas que debería investigar la fiscalía. ¿Qué pasó con este negociador? ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente tenía solo eso? ¿Qué otras cosas estaba haciendo al mismo tiempo? ¿Y por qué pudo haber fallado? Como tú dices. Está buenísimo el libro, de verdad recomendado, como decía el contertulio, léanlo, cómprenlo, va a estar en las librerías de acá en el país. Sí, en la librería española y creo que en Mr. Books, al menos alguien nos dijo que en Mr. Books de Guayaquil ya lo había comprado, pero en la librería española aquí va a estar. Recomendadísimo, léanlo. Oye, una cosa adicional a propósito de este artículo que publicaste días atrás en Heckel City, que tiene que ver con las presiones políticas al tema del aborto. Guisdermolazo te bloqueó del WhatsApp. ¿Y qué pasó con el espíritu democrático del candidato? No lo sé. Pero estuviste intenso. ¿Estuviste intenso o no con eso? No, solo le escribí un mensaje diciéndole que voy a publicar un artículo y que me dicen estas cosas de que quisiera hablar con él. Entonces él me respondió, está en el texto, ¿no? Él me respondió como, eso es absolutamente falso, y yo le respondí diciéndole, ¿puedo llamarle para decirle lo que tengo y que usted me dé su versión? Y me dijo como, no tengo, he dicho todo lo que tengo que decir. Entonces yo le estaba respondiendo como, decirle, bueno, muchas gracias, y cuando ya antes de mandar el mensaje, pues ya veo, se elimina la foto. Cuando te bloquean, no se elimina la foto, ya no se llega el mensaje, y yo dije, bueno, pues. Qué pena. Lamentable. Qué pena. Sol, gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias a ustedes, chicos. Felicitaciones otra vez. Gracias. Sí, me sumo a las felicitaciones. Viajes sin Regreso, aquí tenemos el librito, ¿ah? El día de hoy se presenta en el Centro Cultural Metropolitano y también en Guayaquil. Perdón, en el Centro Cultural Benjamín Carrion, en la PAES. No es en el Centro Cultural Metropolitano, en el de la PAES. Centro Cultural Benjamín Carrion, y también se va a presentar en la Feria del Libro de la Ciudad de Guayaquil. Gracias a nuestra colega periodista y amiga por dialogar con nosotros aquí en A Primera Hora sobre Viajes sin Regreso. 8 de la mañana, 27 minutos.